En Negocios en tu Mundo nos encanta contar iniciativas de emprendimiento y empresas que tengan propósito. El caso de hoy es hablar de mujeres emprendedoras en el sector rural y que están promoviendo cosas muy bellas en Colombia. Para hablar de este tema estoy con Alejandra Alzate Gómez, ella es la gerente comercial de Toscana Fresh. Alejandra, bienvenida a nuestro programa y qué te parece si nos cuentas qué es Toscana Fresh. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Toscana es una agroempresa dedicada a la producción y a la comercialización de productos agrícolas. Hay algo que nos ha caracterizado durante estos 10 años de existencia y es que todos los proyectos que Toscana ha liderado hemos querido vincular a diferentes productores creando alianzas estratégicas. Simplemente una intermediación con propósito donde realmente se ve un gana-gana. Bueno, ¿y qué te parece si nos cuentas cómo nace Toscana? ¿De dónde llega esa iniciativa tan bonita? Toscana nace de un gran sueño. Tengo gran afinidad desde muy pequeña por el sector agropecuario en general y por las ventas. Después de analizar muchas opciones, inicio mi emprendimiento en el 2011, hace 10 años con producción y comercialización de voz de Codorniz. En ese entonces mi agroempresa se llamó Codorniz de Alejandría. Hoy ha evolucionado un poco y hoy se llama Toscana Fresh y está dedicada a la comercialización de productos agrícolas. Muy bien. Y en estos 10 años que llevas pues de emprendedora, ¿qué le quisieras decir a las mujeres que quieren iniciar este sueño de hacer algo bonito por ellas mismas, por emprender? Hay tres aspectos que han marcado esta experiencia, esta bonita experiencia durante estos 10 años y es la pasión, la perseverancia y querer hacer las cosas de una forma diferente buscando innovar. La pasión es un tema muy importante a la hora de emprender porque definitivamente nos tiene que mover, nos tiene que gustar lo que hacemos. De pronto esto es la clave que nos va a permitir impulsarnos a pesar de lo que nos va a ayudar a seguir adelante a pesar de todas las dificultades que vamos a tener en el proceso. La perseverancia también es otro aspecto muy importante a tener en cuenta. Vamos a tocar muchas puertas y seguramente vamos a tener respuestas negativas, pero tenemos que ser muy conscientes, insistir y persistir porque no todo va a ser color de rosa en este proceso de emprendimiento. Seguramente de 100 visitas que hagamos vamos a tener 20 respuestas positivas, entonces tenemos que tener muy claro eso persistiendo a pesar de las respuestas negativas que vamos a tener en este proceso. Otro aspecto importante a tener en cuenta es querer hacer las cosas de una forma diferente. Hay que estar muy atentas a esa necesidad de nuestro cliente, nuestro entorno y hay que marcar diferencia. Esto en nuestra experiencia pues como empresa nos ha permitido la apertura de nuevos caminos y nos ha ayudado a sostenernos en el tiempo. Alejandra, cuéntanos qué nuevos proyectos están trabajando en Toscana Fresh. Bueno, hoy estamos muy enfocados a la producción, comercialización y transformación de la breva. Ya nuestra empresa cuenta con su propio cultivo, iniciamos con 3.000 árboles. La idea es que nuestra finca se vuelva una finca piloto y poder replicar esto en otras fincas, que la producción de breva se vuelve una alternativa de diversificación en Antioquia y por qué no también pensar en todo el país. Venimos trabajando en ideas innovadoras en el tema de la transformación para incentivar el consumo de la breva a nivel nacional y también venimos estudiando cómo garantizar la prioridad de la breva durante todo el año para que la industria se vuelva a interesar en la breva como materia prima. ¿Qué te parece, Alejandra, si nos hablas de por qué las mujeres deben liderar proyectos productivos del campo? Bueno, creo que nosotros como mujeres tenemos grandes capacidades y grandes ideas, pero principalmente hay algo que nos caracteriza y es que somos más sensibles con ciertos temas, con ciertos temas sociales y ambientales y definitivamente esto nos ayudará a aportar a este sector, tendrá un impacto positivo a nivel social, ambiental y económico. nos ayudará a contribuir de una forma positiva a una economía incluyente. Claro, y hay reconocimientos que te han hecho a ti en este mundo del emprendimiento femenino. ¿Qué significó para ti ese reconocimiento como mujer rural emprendedora? Bueno, este reconocimiento, estar allí es un gran orgullo para mí, haber quedado seleccionada entre las cuatro mujeres de 68 proyectos que se postularon, definitivamente es muy motivante y esto también ha permitido volvernos como un referente para muchas mujeres que se motiven también a salir a la luz con todos sus sueños de emprendimiento. Gracias. Gracias.